Receta para hacer tarta de manzana con natillas. La tarta de manzana con natillas está súper crujiente y con una nata riquísima. Está buenísima. Volveremos a esta tarta. Para hacer la crema pastelera, solo es necesario agregar azúcar, leche, fécula de maíz, huevos, canela y ralladura de limón. Y podemos condimentar con esencia de vainilla. A veces hace falta aprovechar algunas manzanas que ya están arrugadas y casi estropeadas. Así que no olvides hacer esta tarta. Entonces puedes disfrutar de las manzanas. Esta es una propuesta muy rica, fácil y rápida de hacer. Aquí tienes la receta. No dudes en probarla. Ingredientes para cuatro personas. Un litro de leche entera. Una vaina de vainilla partida. Una cucharadita de aroma de vainilla. 90 gramos de maicena. 140 gramos de azúcar. 4 huevos. 3 manzanas. Preparación. Etapa 1. Una masa quebrada. 100% mantequilla. Segundo paso. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Termostato 6. Paso 3. Hervir en un cazo la leche con la vaina partida y el aroma de vainilla. Etapa 4. Mientras tanto, mezcla la maicena, el azúcar, los huevos y las manzanas previamente cortadas en trozos. Paso 5. Extienda la masa de pastel en un molde para pasteles redondo, preferiblemente. Paso 6. Agrega la leche hirviendo a la mezcla. Mezcla bien y vierte sobre la masa quebrada. Paso 7. Hornear durante 45 minutos. Comprobar que esté cocido con un cuchillo. Paso 8. Después de cocinar, refrigere por al menos dos horas. Con rehab. Respirö. fraction. Unche.